y conversamos ahora con el congresista Pedro Martínez de la Bancada de Acción Popular que ayer sí se reunió con el primer ministro Guido Bellido. Señor Martínez, muy buenos días y bienvenido a RPP. ¿Aló? Señor Martínez. Buenos días. Ahí está. Sí, buenos días. Bueno, tengo entendido que ayer 8 de los 16 miembros de la Bancada de Acción Popular mantuvieron una reunión de hora y media, se nos dice, con el primer ministro. ¿Considera usted que esta reunión fue positiva, que se lograron avances hacia consensos sobre los temas que ustedes llevaron como agenda? Yo considero que todo diálogo es positivo. Y al haber llegado a acuerdos es más positivo aún. La predisposición de la Bancada de Acción Popular, y considero que todas las bancadas es poder aportar algo para que la gobernabilidad en el Perú sea estable, para que no se rompa la democracia, y sobre todo para que se trabaje en un clima de tranquilidad en bien de la población del Perú. Congresista Martínez, una curiosidad periodística. ¿Fueron 8 de 16 por una decisión de Acción Popular? ¿Todos estaban invitados a esta reunión o algunos no más? No, nosotros fuimos en representación de la bancada. Toda la bancada fue invitada, toda la bancada aceptó la invitación. El tema es por compromisos. Por ejemplo, nuestro co-religionario Wilson es de Huancabelica. Viajó con una comisión también de congresistas a representar en Huancabelica. Buena aclaración. Ahora, en el caso específico de acuerdos, es decir, usted señala que es siempre importante relevar el diálogo, pero han habido acuerdos. ¿Qué exigencias hubo de parte de Acción Popular? Acción Popular siempre defiende la democracia, y nuestro primer punto de agenda para poder entablar un buen diálogo con el Premier fue que se considere como un acuerdo fundamental en esta reunión el respeto a la democracia y la institucionalidad. Inmediatamente eso fue colocado en agenda y fue considerado entre los cuatro puntos de acuerdos que hemos llegado con el Premier. El segundo punto fue el tema de una lucha frontal contra la corrupción, porque esa fea herencia que nos han dejado los demás no la podemos seguir permitiendo ni concibiendo por el desarrollo del Perú. Pero en teoría nadie podría estar en desacuerdo con eso. El tema es por qué se pone como punto específico en la práctica en relación a una reunión de esta naturaleza. Porque para empezar a conciliar, para empezar a trabajar en un sueño que es de todos los peruanos, donde quieran ver a un ejecutivo y a un legislativo trabajando y empujando juntos el coche para llegar a un destino bueno, se tiene que respetar la democracia. Sin democracia nada habríamos logrado. Sí, nos ha mencionado dos de los cuatro puntos de los que nos dice usted que se han logrado acuerdos. Nel primero dijo la defensa de la democracia, el segundo la lucha contra la corrupción. ¿Cuáles son los otros dos puntos? Los proyectos que sean de envergadura a nivel nacional deben ser impulsados. Aquí no se ha ido a pedir proyectos para las regiones ni para los distritos o provincias a las cuales representamos. El Perú necesita que se hagan proyectos que consoliden el desarrollo a nivel nacional. Y creo que dos de los proyectos propuestos por el presidente Castillo en el día de su juramentación son de suma importancia. Entonces el... Habla de los trenes. Exactamente. Que van a unir Tumbes con Tacna, me parece muy acertado, y el otro que va a llegar hasta Pundo. ¿Y cuál es el cuarto punto? El tema de la reestructuración en cuanto al gabinete ministerial. Se ha quedado abierta la posibilidad y hoy públicamente quiero decirlo, nosotros queremos y creemos que es necesaria la participación de más mujeres en el gabinete ministerial para que sopecemos el trabajo ministerial. Se debe dar más oportunidades. Es increíble que de 18 solamente dos mujeres estén ocupando cargos ministeriales. Por lo tanto, este es un pedido de la Asociación de Mujeres del Perú y lo estamos trasladando al Premier. ¿Y cuestionamientos específicos en relación a designaciones? Estoy de acuerdo con que debería haber paridad, que ha habido un retroceso, que hay solamente dos mujeres, y además en ministerios, digamos, a los que normalmente se les vincula a las mujeres de inclusión social y el caso de la mujer, porque hemos tenido ministras de Economía, hemos tenido primeras ministras, en fin, se ha retrocedido en ese sentido. Pero el otro tema es los cuestionamientos que hay específicos sobre algunas de las carteras y a quienes se han designado, ¿no? Se le ha hecho conocer todo el descontento, el malestar de la población, cómo se están percibiendo estas decisiones por parte del Premier al colocar a personas que están involucradas aparentemente en cuestiones de terrorismo, de falta y respeto a la democracia. Entonces, eso se le ha hecho ver. Por ejemplo, yo le puse el caso, ¿no? Y eso no voy a dejar de decirlo porque no tengo temor alguno. No podemos seguir viviendo bajo la sombra gris, oscura y siniestra de Serrón. Es increíble que lo tenga al costado el ministro visitando centros de salud, ¿no? Es algo inconcebible. Es una percepción que la gente no la acepta. Pero usted no cree que Serrón, el señor Bellido, el señor presidente, digamos, hay un triángulo ahí de trabajo conjunto. Mire, puede haber tal vez una presión encima del presidente, pero no creo que el presidente esté o se someta a seguir una línea política marcada desde la parte de arriba o por parte de Serrón. Yo le pido y le exijo al presidente a nombre del Perú que de una vez se despoje de esos mantos ideológicos y se ponga a trabajar por el bien del Perú, por la gobernabilidad, por la estabilidad económica, por la salud. Necesitamos aplicar medidas que corrijan los defectos anteriores e impulsar estos proyectos saludables en el bien del Perú y no estar pensando en reformas ni en cambios de constitución. El Perú hoy urge de salud, de educación, de reactivación económica, de trabajo para todos. No podemos seguir alucinando con gobiernos comunistas. Sí, justamente a propósito de eso, no hemos mencionado todavía, curiosamente, la palabra constitución y menos aún asamblea constituyente. ¿Este tema lo llevaron ustedes al diálogo con el primer ministro? Fue uno de los temas fundamentales los cuales hemos dialogado con el primer ministro. ¿No lo ha puesto en la lista de los cuatro puntos que nos enunció al principio? En el tema de respetar la democracia está considerado todo el trabajo del cambio de constitución. Nosotros no aceptamos el cambio de constitución, lo que sí también se ha promovido y creo que todos estamos de acuerdo en hacer reformas constitucionales para darle tranquilidad al pueblo peruano. Hay que hacer reformas constitucionales en cuanto al tema de la economía, por ejemplo, revisar los contratos, exoneraciones tributarias, el mismo tema de la minería. Entonces nosotros no podemos ser ajenos a lo que el pueblo espera de nosotros en las calles. ¿Ustedes estarían impulsando el cambio del capítulo económico y el modelo económico también como lo ha sostenido en su campaña el actual presidente Castillo? Reformas constitucionales que permitan que la riqueza natural del pueblo peruano sea repartida equitativamente. Nosotros no tenemos la capacidad de producirlas, pero vienen empresas de afuera y la producen, la comercializan y es el pueblo peruano quien recibe solamente mínimas cantidades que no ayudan a solucionar los problemas de la población. Caso de Junín, de Cajamarca, del propio Arequipa, donde la explotación minera es muy grande, pero lamentablemente el desarrollo de estas provincias se ve siempre postergado. Señor Martínez, por favor, yo le rogaría que nos acompañe en los instantes para escuchar a los anunciantes de RPP, después de lo cual tenemos todavía algunas preguntas que formularle a propósito de su reunión de ayer con el primer ministro, pero también de las perspectivas que hay de aquí hasta que se presente el gabinete de Guido Bellido para solicitar la confianza ante la representación nacional. Vamos entonces con los anunciantes de RPP. Estamos conversando con el congresista Pedro Martínez de la bancada de Acción Popular que ayer sostuvo una reunión de una hora y media con el primer ministro. Nos estaba explicando usted los temas de la constitución y de la minería y quisiera saber como arequipeño si está informado usted de las decisiones que se habrían tomado sobre el proyecto minero de Tía María en su región. Se dice incluso que el primer ministro viajaría hoy a su región acompañado por el ministro de Energía y Minas para dar por concluida la posibilidad de que este proyecto se haga viable. ¿Está usted informado? ¿Esto fue parte de los temas que conversaron ustedes ayer con el primer ministro? Creo que se ha sido una noticia equivocada, vertida aparentemente por el congresista Jaime Quito en un comunicado hacia la región Arequipa. Solamente para agregar... El propio Hido Villido en su Twitter ha le dado esa situación. Sí, y lo que también denota es que no hay una coordinación entre ellos. Una cosa dice un congresista y la otra cosa dice el primer ministro. Justamente iba a agregar eso, que el señor Premier había dicho que no había previsto ninguna reunión el día de hoy en Arequipa, dejando descolocado al congresista Quito. Yo quería insistir, si me permites, Fernando, cuando el congresista Martínez habla de repartir mejor. Y en realidad el problema que tenemos mayor es que se ha gestionado mal desde los niveles de los gobiernos regionales por varias razones. Incapacidad, ineficiencia, falta de acompañamiento del gobierno central, etcétera, etcétera. Y el mal manejo de canon en algunas regiones del país que no han canalizado esta riqueza importante para los pobladores. Y en ese sentido quería preguntarle si hablamos de un cambio o hablamos del mejoramiento de gestión, que es a lo que debería comprometerse el país entero, más allá de estar hablando y refundando algo que no ha funcionado no por las razones que dicen, sino por las razones que no dicen. Bueno, si me permite explicarle si quiero un minutito. Yo he sido regidor y he sido alcalde en Arequipa. Sí, correcto. Por lo tanto, conozco bien el trabajo administrativo, ejecutivo de una municipalidad. Y cuando los dineros del Estado son transferidos a mitad de año en julio y el proceso de licitación de una obra o de una compra demora alrededor de más de tres meses, es difícil terminar una ejecución de obra. Y es por eso que aparentemente se reviertan los dineros al Estado. Lo cual no es así. Cuando uno ya compromete el presupuesto municipal o el presupuesto regional, lo ejecuta al año siguiente. El tema es que, digo yo, ¿por qué no se reparte equitativamente? Hay sectores en la propia Arequipa donde hay 5.000 habitantes y le dan 70 millones. Hay sectores donde hay 100.000 habitantes y les dan 8 millones. Entonces, esa es la equidad por la cual hablo. Hay gobiernos locales que definitivamente se les envía tanto dinero que no van a poder gastarlo. Entonces, hay que repartir a los municipios donde necesitan agua, desagüe, donde necesitan mejorar sus vías, donde necesitan implementar un centro de salud, una escuela. Esa es la situación en la cual desde Lima no se puede dirigir. ¿Y entonces qué tendría que cambiar para que esos porcentajes, esa distribución mucho más reflexiva se dé? ¿Dónde estaría la decisión en ese sentido? En que no hay una verdadera descentralización ni presupuestal ni administrativa. Desde Lima se proponen leyes con trabajo para los alcaldes, los presidentes regionales, pero sin conocer la realidad, la temática que vive cada uno de los pueblos. Ahí va la labor de la Comisión de Descentralización en el Congreso, ahí va la labor de los congresistas de conocer más los verdaderos problemas por los cuales se está atravesando el Perú, canalizar esos problemas con el Ejecutivo para darle solución inmediata. No podemos gobernar desde Lima y no podemos quitarles tampoco la capacidad de gobierno a los gobiernos locales ni regionales. Este tiene que ser un hilo de pensamientos donde origine el verdadero cambio del Perú, el trabajo unido y articulado entre el gobierno, los gobiernos regionales y los gobiernos locales para darle tranquilidad, para darle mejor calidad de vida a los pueblos del Perú. Señor Martínez, hay otro tema que preocupa a la opinión pública y que es objeto, además, como de costumbre, de muchas noticias falsas, afirmaciones, etcétera. Pero hay un problema de fondo que es el rol eventual que puedan jugar en la seguridad ciudadana de las ciudades las rondas campesinas. El tema fue mencionado por el presidente de la República en su discurso del 28 de julio, pero hay quienes están planteando que podrían haber desplazamientos de ronderos a las grandes ciudades desconociendo que los ronderos, por definición, nacen en medios rurales en donde conocen a las personas y pueden actuar sobre la base de una relación personal. Eso no pasa en las ciudades. Entonces, estamos utilizando esta institución de manera complicada. Quisiera saber si este tema, que refleja una inquietud real en varios sectores de nuestra población, fue abordado ayer en la reunión de su bancada con el primer ministro. Yo considero que temas tan sensacionalistas, tan emotivos, generados por la inexperiencia del presidente Castillo, deban ser tratados en una mesa de diálogo donde se ven cosas importantes. El tema de la seguridad ciudadana la ejercen los municipios, los gobiernos regionales, la policía nacional. El rondero fue creado por la época del terrorismo para combatir aquellos males en las zonas rurales, en las zonas donde prácticamente no tenía mucha presencia el Estado. Pero aquí tenemos policía nacional, tenemos serenazgos en cada uno de los sectores de la capital o en cada uno de los sectores de las provincias. Por lo tanto, el tema de los ronderos funciona efectivamente en la zona rural. Pero nos vamos a traer un rondero de Cajamarca para combatir la delincuencia donde no tienen ni la capacitación, ni siquiera la menor idea de cómo es el sistema de robos, de asaltos, de crímenes en la capital o en las provincias. Pero se está jugando con la expectativa, congresista Martínez. Entonces, allí, más allá de un tema de improvisación, de desconocimiento, de querer trasladar una fórmula que funciona en un lugar donde hay algunos miles de habitantes en relación a lo que puede ocurrir en la capital. Todo eso, pero se está jugando con la expectativa. Y eso es peligroso. Y hay quienes dicen que se intenta construir, digamos, como una especie de milicia paralela. ¿Eso es también parte, digamos, de lo que usted llama fantasía? ¿O de qué estamos hablando? Mire usted, lamentablemente, hace mucho tiempo el Perú vive de sensacionalismos, de emociones, y dejamos de ser objetivos. Es por eso que tenemos lo que tenemos, por emotividad, porque hemos elegido un grupo que nos va a conducir cinco años porque no hemos sabido muchas veces elegir. Y yo quiero dejar las cosas así en claro. El presidente no puede porque soñó o porque pensó algo que había implantado, algo que no lo vamos a aceptar. Tenemos que rechazarlo definitivamente. Aquí la Fuerza Armada, la Policía Nacional, tienen un trabajo de años, tienen la capacitación de lograr la pacificación en el país, de lograr la seguridad en el país, de resguardar las fronteras. Y no vamos a permitir que se quieran instaurar grupos políticos tratando de inmiscuirse en temas netamente militares, de seguridad, de inteligencia. Porque eso sí sería ya dar lugar a que solapadamente se vayan metiendo o infiltrando grupos con ideologías autoritarias. Muchas gracias, señor Pedro Martínez, por sus explicaciones, por informarnos sobre la reunión que mantuvo ayer con el primer ministro y por contribuir a descartar lo que son rumores y sensacionalismos que no conviene naturalmente propalar en las circunstancias que estamos viviendo que ya objetivamente son difíciles. Muchas gracias por su presencia en RPP.